Continuamos con el vídeo número 8 de la lista de reproducción de neobancos para la ilusión fiscal. En estos vídeos individuales profundizamos en todos los detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar estos neobancos para la ilusión fiscal para no declarar nuestras ganancias con criptomonedas. Por si no lo sabes, todo esto parte de un vídeo llamado Tabla Definitiva Top Neobancos 2024, el cual verás la imagen aquí a la derecha y te dejaré los enlaces en la descripción y en las etiquetas. En este vídeo os presento una tabla de forma totalmente gratuita la cual puedes solicitar si cumplimentas todos los pasos que se indican en este vídeo. Y en esta tabla que sería la que veis aquí de fondo, la cual realmente está totalmente cumplimentada, pues nos ofrece una serie de datos importantes que todos necesitéis conocer para realizar el proceso de ilusión fiscal de entrada y de salida del mundo cripto de forma correcta y de forma lo más anónimamente posible. Entonces, como ya he dicho en ocasiones anteriores, en estos vídeos lo que hacemos es profundizar más en cada uno de estos neobancos para ampliar la información que aparece en la tabla y actualizarla. Vamos al meollo del asunto y vamos a tratar las preguntas típicas que tenemos que conocer, las cuales aparecen aglomeradas dentro de la tabla, pero aquí vamos a profundizar un poquito más y actualizarlo. Una de las más importantes y más simples es el IVAN. En este caso el IVAN es de Estonia, por lo tanto es totalmente válido, ya que tenemos que evitar a toda costa que nos ofrezcan un IVAN español. La imagen que veis a la derecha es mi cuenta bancaria de Change, para que veáis que realmente están ofreciendo este IVAN. Ya que yo, para tener información acerca de estos neobancos, he contactado de forma directa con el departamento de soporte haciéndole estas preguntas, pero las respuestas que me han dado en esta ocasión no han sido muy eficaces y yo creo que no han entendido bien mis preguntas. Y me comentaron que ellos no son un banco realmente y que no ofrecen IVAN. Pero esto no es así, porque yo estoy utilizando Change desde hace tiempo y tengo mi número de cuenta, el cual veis aquí a la derecha. Esta imagen la he sacado recientemente. A la pregunta número 2 de si admiten recibir transferencias de terceras personas, que no sea el titular de la cuenta, ya os adelanto que no aceptan transferencias de terceras personas y el dinero debe proceder de tu IVAN personal, como bien nos describen en la misma imagen aquí arriba. Eso también lo he consultado en su propia web. ¿Esto qué quiere decir? Que si por lo que sea tú quieres utilizar tu cuenta o tu tarjeta de Change para realizar una compra con euros, por ejemplo, en un Exchange, tú para cargar tu tarjeta no puedes cargarla desde la cuenta de un familiar o un amigo para que Hacienda no te siga el rastro. No puedes hacer esto. Lo que tendrías que hacer es hacerlo desde una cuenta a tu nombre. Y aquí surge el problema común de que si haces una transferencia a tu nombre desde tu banco corriente, que es un banco como el Banco Santander, BBVA, el que sea, con IVAN español, ya la estás cagando, porque recuerda que no puedes dejar el rastro desde tu IVAN español. Esto lo tratamos en un vídeo que te va a aparecer aquí a la derecha las etiquetas y en la descripción, en el cual tratamos todo el proceso de entrada y de salida y los pasos y puntos que hay que tener en consideración y que hay que cumplir a rajatabla. Entonces, en esta casuística, en la cual no pueden enviarte a otras personas dinero a tu cuenta personal para tú comprar criptomonedas, en un Exchange lo que tienes que hacer es, por ejemplo, utilizar el neobanco eCard, que ya hemos hablado de él hace unos cuantos vídeos, ya que eCard sí admite transferencias de terceras personas. Entonces, si alguien te envía dinero a tu cuenta de eCard y por lo que sea quieres comprar desde Change, por lo que sea, pues puedes utilizar eCard de intermediario para mover dinero entre neobancos. ¿Cuál es la comisión por realizar una transferencia SEPA? Aquí, para realizar retiros de dinero fiat, siempre nos van a cobrar un euro, independientemente de si es transferencia SEPA o no. Si lo que queremos es depositar dinero en nuestra cuenta de Change, no nos van a cobrar nada. Esta información que veis aquí recogida la he extraído de la propia página web de Change, por lo tanto está actualizada. Os dejaré el enlace a esta página con toda la información para que vayáis viéndolo, por si este vídeo lo estás viendo muchos meses después, pues puedas entrar a esa página y puedas revisar que la información sigue siendo la misma por si ha cambiado. A la pregunta de si admiten realizar envíos de dinero por transferencia a exchange de criptomonedas, nos dicen que sí se puede hacer y que además admite criptomonedas. Change Invest, la aplicación, tú entras y puedes comprar Bitcoin, aunque no es nada recomendable comprarlo desde una aplicación de un neobanco porque un neobanco tiene sede en Europa y lo ideal es comprarlo en un exchange, el cual no tenga sede en la Unión Europea. Te dejo por aquí arriba los mejores, el vídeo de los mejores exchanges sin K y C para que puedas operar desde ellos. ¿Cuál es el número máximo de retiros que puedo hacer con mi tarjeta en cajeros sin comisión? En este caso no se puede realizar ningún tipo de retiro gratuito, ya que todos los retiros tienen comisión en este caso, hay otros neobancos como hemos visto en los vídeos anteriores que algunos nos ofrecen hasta tres retiros gratuitos por mes, pero en este caso no. ¿Y cuál es la comisión? Por retirar con la tarjeta en cajeros sería de 1,10 euros por retiro. Esto siempre y cuando se retire en cajeros en euros. Si por lo que sea no vas a retirar euros y lo vas a hacer en Europa, aparte de ese 1,1 que te van a cobrar, también va a haber un plus de un 1% del valor total de la transacción. Pero bueno, lo más normal es que estés viendo este vídeo desde España y quieras retirar en España y en euros. Por lo tanto, quédate con este dato. También comentar que la tabla de los neobancos que os he comentado la he actualizado y podéis reclamarla primero viendo el vídeo que os he comentado al principio de este, siguiendo los pasos, solicitándola y recibiréis la tabla actualizada, ya que la voy actualizando cada cierto tiempo. ¿Cuál es la cantidad de límite mensual para poder retirar con mi tarjeta en cajeros? Pues nos dicen en la propia web que tiene un límite diario de 250 euros de retiro en efectivo y hasta 15.000 euros mensuales. Aquí podéis ver los pantallazos de la información que se recoge en la web. 15.000 euros. Si tienes una cuenta de empresa por lo que sea en Change, pues serían 25.000. Y el retiro máximo diario en cajeros, pues 250 euros con tarjeta. Aquí dejo la respuesta, como siempre, la respuesta que me dan los del departamento de soporte de Change para que veas lo que os comentaba, que bueno, en este caso esta información no es para nada fiable en la mayoría de las respuestas que me han dado. Hay otras veces en los vídeos anteriores que sí que han sido fiables y siempre os lo comparto para que, bueno, podáis contrastarlo. Pero que sepáis que todo lo que yo os he expuesto en este vídeo lo he verificado en la propia página web de Change Invest. Por lo tanto, está actualizado y mascadito para que lo tengáis a huevo. Si estáis viendo este vídeo muchos meses después, desde el momento en el que se publicó, recomiendo que entréis en la propia página de Change a través del enlace que os dejo en la descripción y consultéis y reviséis toda esta información, ya que cada ciertos meses realizan pequeños cambios. Coméntame qué te ha parecido este vídeo y si quieres apoyarme también deja un like. Te agradezco que dejes un comentario para que el algoritmo de YouTube haga efecto y llegue este vídeo a más personas. También recordarte que te voy a dejar por aquí un enlace a una opción alternativa que hay a los neobancos. Esta opción alternativa se llama PIDC y se trata de una página en la cual puedes intercambiar criptomonedas entre personas. Se llama Comercio Peer to Peer, se llama Comercio Peer to Peer entre personas y está regulado por un smart contract para que no haya ningún tipo de fraude ni estafa. Y para mí, a día de hoy, es la opción más favorable, más fácil y que menos rastro deja, incluso menos rastro que los neobancos. Es una alternativa totalmente válida y te la dejo por aquí para que puedas echarle un vistazo al vídeo y comprobarlo por ti mismo. Te recomiendo que estés suscrito y actives las notificaciones ya que se vienen más vídeos de estos de neobancos y cada semana iréis viendo uno de ellos. Así que un saludo y nos vemos.